Clasificación B15. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 15 años de edad. ¡Guerreros, Capitán! ¡Guerreros, Capitán! ¡Guerreros, Capitán! ¡Guerreros, Capitán! ¡Marina! ¡Guerreros, Capitán! ¡Guerreros, Capitán! ¡Guerreros, Capitán! ¡No es Maya ni Nabotu! ¡Joder! ¡Cuántas putas lenguas hay en estas tierras! Esta lengua sí la van a entender. ¡Varíos, Capitán! ¡Ajma, este 조 soy todo, Capitán! ¡Ajmo! ¡Ajmo, estás atr skilled! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aguilar. Gracias. 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 Alvarado. Jaramillo. Irá de ese ídolo ahora mismo. Gracias. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Tenéis que deshaceros de esa criatura? No Maldigo el día en que aprendisteis a decir no No ¿No? No No Pues si no lo sacáis vos Os lo saco yo Marina Marina Capitán Capitán Creo que merece Creo que merece vuestra atención Vamos a estar por allá Necesito Necesito que tarpéis a Castilla lo antes posible ¿Y todo esto? ¿Y todo esto por una India? ¿Y todo esto por que el gobernador de Cuba ¿Y todo esto por que el gobernador de Cuba me acusa de traición? Es menester que el rey se entere de todo lo que hemos logrado en su nombre antes de que le lleguen noticias de Cuba Marina Marina se viene conmigo Eso es imposible Es mi manceba Es mi lengua ¿Vais a limitar mis derechos? ¿No? Pero los voy a cambiar de mujer Lleva a mi hijo dentro Vuestro hijo Pero si ayer lo estabais expulsando Marina se queda El hacerme a un lado no va a impedir que alguno de estos bestias la tome por la fuerza Marina no se toca o le corto el carajo al que se le acerque, ¿entendido? Entendido, Capitán ¿Y quién la va a proteger de vos? Toma de cualquiera de las mujeres que nos ha regalado el cacique gordo para que os acompañe en el viaje Ninguna de ellas es la mitad de mujer de lo que es Marina ¿Entonces escoge dos? Recoged vuestros pertenencias Debeis partir a la costa sin demora Algo Debeis edited Si no anda bien No, no nos queda Usted casi alli Y yo, si el castillo te captó anta ayer. ¡Eco el chulú! Teosita. Teosita. Ela. Ela. Hola. Hola. Chícalo. 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 Dedos. Mano. Mano. Noma. 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 Pil. Pil. Dedos. Caguayo. ¿Qué dice? Caballo. ¿Lo ha pasado? Unos indios salieron con cuchillos de la nada. No hicieron ruido. Cuando me quise dar cuenta, el caballo se desplomaba debajo de mí. Era un guerrero fiero. Los caballos no les inspiraron miedo. No. Es una pena. Es una pena. La Xcalteca. Perú. Moicirá. ¿Qué dice ? Páñate. Salto. Paso. Seguire. No, no. El número de que vijas es. No, no. No, no. Es paciencia. ¡Suscríbete al canal! 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 Zapato. Yo no zapato. No usáis zapatos. Cabello. Cagüello. Cagüello. Cabello negro. Mío cabello negro. Cagüello. 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 Cagüello y Sal��. Cagüello. Cagüello. Recuerdas. Tengo que hacerse me unir a mí. Cagle esto ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Traen regalos y ya no quieren pelear. ¿Han venido a rendirse? No hay exactamente, Capitana. Solo piden un alto a la batalla. No entiendo sus costumbres. Nos atacan sin provocación alguna y ahora nos traen regalos. Dice que... Jerónimo. Creo que dice que hubo un malentendido. ¿Creéis o sabéis? Han pensado que veníamos a hacer guerra, no una alianza. ¿Acepto vuestras disculpas? ¿Y el gesto de buena voluntad? ¿Os invito a pasar al campamento? ¡Shipanocan! ¡Salud! ¡No! ¡Golás! 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 Así que no hay nada. No hay nada que ver, no hay nada que ver. Pero no hay nada que ver, pero no hay nada que ver. ¿Qué? No te cuyo chico tecatzen, chico yo, que matiz mequín no chitén. Te guatzen tigmati. Ahmootlén tigmati. ¡Vamos a la gente! ¡No voy antes! ¡Malente! ¡Malente! ¡No! ¡No! ¡Alto! ¡Nos mováis! ¿Quién los ha mandado? ¡No! 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 El capitán Ucat Uyohet Matutushto. Joder, lo que faltaba se ha quedado sin habla. Está con niño, capitán. Eso la cansa. Olvídate, Marina. Ya sabéis la lengua. ¿No es así? Eso procuro, capitán. ¿Qué esperáis a que se desangre el hombre? ¡Aquí, guámez, paliwaque! ¡Chitalanquili! ¡Aquí, guámez, paliwaque! ¡Aquí, guámez, paliwaque! ¡Aquí, guámez, paliwaque! ¡Aquí, guámez, paliwaque! ¡Joder, guámez, paliwaque! ¡No! ¡Joder, guámez, paliwaque! ¡Ap, po! ¡Ap, po! ¡Joder, guámez, paliwaque! ¡Ap, po! Fue psicoteca el joven. Psicoteca el viejo no sabe nada. ¿No? ¿Os quedáis? Vamos a mandar un mensaje a psicoteca el viejo. Capitán. ¿Vamos? ¡Ap, po! 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 ¡Lárgala aquí! ¡Vamos! Estoy bien. sólo seende lo que podemos poder stronger. ¿Por qué es esto que la gente que cuando no brokenes o haisation de hablar ocho? El giro es que estamos dando a funcionar en cuanto por el sistemaальным, el sistemaillebes escippio, ¿Qué sucede? No lo sé, no le gustan mis palabras. Esperad, esperad. Os ruego, esperad. Por Marina. ¿Doña Marina? Marina. Si contiene el viejo, se ofendió con nosotros y no sabemos por qué. Aguilac habla náhuatl masehual, no náhuatl nobil. ¿Habla de entonces? Decidle que sentimos nuestra torpeta. ¿Coltés necesita a Marina? Sí, joder, los necesito. ¿Eso no se hace sigo así? No se hace sigo así. Si no se hace sigo así, no se hace sigo así. También se hace sigo así. ¿Qué ha dicho? Malina. ¿Malínche? ¿Malínche? ¿Por qué la he llamado así? Es llamarla Doña Marina. ¿A dónde la lleva? La psicoteca el viejo ha dicho que solo hablará con ella. ¿Marina? No olvidéis a quién debéis dertar. Yo es que hueso los tontle. Y pozing, y ese níxque y en tochtome, o sea, no un caxtila trali. ¿Ca llego al que chnequi tocan en castila y en inque tototlan? ¿No hay un caxtila? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué os ha dicho? Capitán Cortés Alianza, hija Xicoténcatl. Marina le acaba de arreglar un matrimonio al capitán. ¿Le habéis prometido a Xicoténcatl que me casaría con su hija? Me temo que es la condición que impone viejo Xicoténcatl. Eso es imposible, soy un hombre casado. ¡Mujer más afortunada! No hay en toda Cuba que vuestra esposa Catalina, ¿verdad capitán? ¡Callaos Solit, que tenemos un problema! Capitán no matrimonio, hombre Capitán matrimonio. Capitán, si me permite, quizás yo sea el pretendiente adecuado. Sí, Capitán, cumpla el deseo de Jerónimo de ese tindio. Burlaos, pero yo he vivido entre ellos. Conozco sus formas mejor que nadie. ¿Jerónimo? No. ¡Pero qué ospa! ¡No es no Jerónimo! Marina, ¿te decidí quién? ¿Qué? ¡No! 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 Eres una novia, Alvarado. ¿Alguna vez creísteis que os casaríais con una noble? Supongo que habrá dote. Seis mil soldados. Para vuestra merced. Para la expedición. Ya. Y para tomar el botín que nos espera en Temestitán. ¿Qué? ¿Se ha llegado a Alice y has two of them? ¿ Él no? ¿Qué es eso? Yo soy un hombre, un hombre que me hacía. Y yo le hecía. ¿Y yo le hecía? Yo no le hecía. Yo no le hecía. ¿Y yo le hecía? Yo no le hecía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Capitán, me preocupa el estado delicado de Marina. Yo la veo estupendamente. Porque ha estado reposado en el palacio. No creo que sería prudente hacerla marchar. No veo causa alguna por vuestras preocupaciones. Ha marchado bien durante meses. Pero no por la ladera de un volcán. Ni con el frío, ¿qué hará? No queréis poner en peligro a Marina ni al bastardo de Puerto Carrero. Por la Virgen Santísima, ¿qué tenéis contra Marina? Nos vamos, Jerónimo. Marina viene con nosotros. Rezad que todo salga bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No camina más. Malina. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.